Hoy te pienso, me pasa aunque pase el tiempo Te tuve y te llevaba viento Y hoy me acuerdo que me agarraste de improviso Y que vieras en mi equilibrio Y hoy a oscuras te he extraño tanto Y hoy no sale el sol Hoy me duele y tengo ganas de verte y no ver más Porque hoy no he parado de llover Y me duele la vida sin ti Pelearás a mí El día llegaste y en otro de ellos te le fuiste No sé como hoy fue de los de Missilios Hoy a oscuras te he extraño tanto Y hoy no sale el sol Y hoy me duele y tengo ganas de verte y no ver más Porque hoy no hay para de llover Me duele la vida sin ti Ven y abrázame Porque hoy se derrama no en torrente mi alma Y el papel es mi estanque Hoy te pienso, me pasa aunque pase el tiempo Te tuve y te llevaba el viento Hoy a oscuras te trajo tanto alto Y hoy no sale el sol No sale el sol Y el hoy me duele Y tengo ganas de verte no ver más Pues no, porque hoy no has parado No hay para de llover Hoy me duele la vida sin ti Ven y abrázame No, no, no Ven y abrázame No, 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 no Ven y abrázame No, 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 no No, 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 no Fue hace un par de semanas que nos presentaron Tú con cara seré yo como si nada, tú ni me mirabas Tu piel te ganaba respuestas forzadas, los nervios dominaban hasta el alma Y yo no me callaba, no, a mí solo me sobran las ganas de verte Las ganas de sentir otra vez, y las ganas de amarte de manera loca Sin barrera y sin final, de humillar mis besos ante tan belles Aguantar mi respiración, hasta que te hagas soñor Si eres por mí, yo te pienso bien noche, y ahora en ti yo no le temo nada No, no, a mí solo me sobran las ganas de verte, las ganas de sentir otra vez Las ganas de amarte de manera loca, sin barrera y sin final De humillar mis besos ante tal belleza, aguantar mi respiración, hasta que te hagas mayor Hasta que te hagas mayor Hasta que te hagas mayor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!